Ahí tenemos una alianza táctica. En esta mía podés elegir si querés morirte. Claro, obvio. Yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. Sería legítimo que alguien le compre un brazo a un tipo porque le gusta coleccionar brazos. Si alguien se lo quiere vender, ¿cuál es el problema? Pero, a ver, eso es una inmoralidad, eso es una monstruosidad que no se puede aceptar.